por eso señor hoy te doy gracias padre y que estas presentaciones señor sean primeramente para dar cuenta de los dones talentos que tú has puesto en estos muchachos señor gracias por ellos los bendecimos en tu nombre mi amado dios amén y amén bueno podemos sentarnos amados padres vamos a iniciar con un videito de interés general entonces vamos a verlo vamos a bailar con el señor en esta canción y tu espíritu está en este lugar te armero, te deseo, ven camina junto a mi tú me puedes entender consolado sumérgeme inúndame de ti quiero llevar tu color en mi espíritu sumé que quieres estar en ti que me guíes en mi caminar gracias por estar aquí, por estar en mi sosteniéndome ayudándome, consolado ayudado una vez más gracias por estar aquí, por estar en mi sosteniéndome ayudándome, consolado te armero, te armero, te deseo, ven camina junto a mi tú me puedes entender consolado sumérgeme inúndame de ti quiero llevar tu color en mi espíritu en mi espíritu que quiero estar en ti para estar en mi casa gracias por estar aquí, por estar en mi sosteniéndome ayudándome, consolado te armero, te armero. Gracias por estar aquí, por estar sosteniéndome, ayudándome, consolado, ayudado una vez más, gracias por estar aquí, por estar aquí, sosteniéndome, ayudándome, consolado, ayudado una vez más. Gracias por estar aquí, por estar aquí, sosteniéndome, ayudándome, consolado, ayudado una vez más. Bueno, les quiero comentar que las imágenes que acabamos de ver no son de ningún instituto de arte, son nada menos que las modalidades del Instituto Nazareno Modelia. El Señor nos ha dicho, bueno, el Instituto Nazareno no solo es un lugar donde crecemos espiritualmente, no solo es un lugar donde venimos a educar a los chicos en su formación académica, sino nos recuerda que Él nos ha dado grandes virtudes, que nos ha dado dones, que nos ha dado talentos. ¿A cuántos Dios les ha dado dones, talentos y virtudes? A ver, uy no, yo creo que me, a ver, no me entendieron la pregunta. ¿Cuántos tienen, recibieron de Dios dones, talentos, virtudes, habilidades? ¡Amén! Eso es lo que estamos desarrollando en el Instituto Nazareno. Cuando ustedes ya terminen esta presentación, esta celebración, en la salida ustedes podrán observar algunas de las expresiones de arte que sus hijos han creado con los diferentes docentes quienes estamos dirigiendo estas modalidades. El día de hoy queremos decirles, papitos, que lo que ustedes van a ver aquí son muestra de lo que hemos trabajado con muchos chicos en el área de artes. Entonces los estamos desarrollando en la habilidad de pedrería, de fomi, de pintura, de actuación, de danza, de teatro, bueno, de muchas habilidades. Espero que sea de agrado para ustedes, papito, que lo reciban con el amor que los muchachos lo han creado, con el amor que los muchachos lo han hecho para ustedes, porque lo han creado para ustedes. Y bueno, como nos falta todavía el título de profesionales en arte, una que otra cosita por ahí no la van a perdonar, ¿amén? ¿Sí no la van a perdonar? Bueno, ¿cuántos se sienten orgullosos de que sus hijos van a estar aquí? Pues yo, mi hija no va a estar aquí, pero yo me siento muy orgullosa que mis estudiantes van a estar aquí. Y los vamos a motivar con un fuerte aplauso. Bueno, y vamos a iniciar con un hermoso grupo de actores y actrices que tiene el Instituto Nazareno, que han venido desarrollando su habilidad en el área de actuación y de teatro, dirigido por la docente Diana Gil. Con nosotros, la obra de teatro muriendo cada día. Bueno, y vamos a iniciar con un hermoso grupo de actores y actores que tiene que ser la obra de teatro. Mi amor, ¿te pasa algo? Te veo como preocupado. preocupado. No, mi amor, lo que pasa es que no he podido dormir, he tenido unos sueños muy extraños y pues la verdad siento que alguien me perfibe. No, ¿sabes qué? Creo que yo, ¿qué pasa? Que ya no tienes confianza en mí y piensas que esto ya no importa. No, lo que pasa es que tú a mí no me cuentas a mí las cosas. Ah, ahora soy yo la que no te cuento las cosas. Ashley, no, no quise decir eso. Sí, desde hace mucho ya no te conozco, no sé qué te pasa. Bravo, muy bien, sin duda no le va a contar de sus problemas, ¿cierto? ¿Qué? ¿Quién está ahí? Aparezca ya mismo si no llamaré a la policía. Llámela. ¿Quién eres? Eso no importa. ¿Dónde vienes? Que ya le dije que no importa. ¿Te das cuenta? Ya no confía en mí, ya no me dice lo que tiene o lo que siente. Desde que te conocí, tú has sido mi única amiga. Mientras tanto, en la oficina de Germán. De Nicola. ¿Qué más hombre? ¿Cómo me le va? Hermano, ya le he dicho a usted muchas veces que no tengo plata y además usted a mí ya me ve mucho dinero. ¿Usted cree que a mí me importa eso? No, además yo quiero mi dinero ya mismo. Colabore a mí. No le puedo colaborar. Germán, Germán, Germán. Siempre con sus quejas y excusas, pidiendo plata. Debería dejarnos con nuestros problemas. Mientras tanto, en la oficina de Ashley. Lister, apenas llegue el entrevistado, lo hace pasar enseguida. Sí, claro, doctora, como desee. Ya. Sí, claro. Sigue y tome asiento, yo aviso. Doctora, ya llegó el de la entrevista. Hágalo seguir, por favor. Que siga. Buenas tardes. Bueno, a lo que vamos. ¿Sabe o no sabe el trabajo? No, dígame, ¿sabe o no? No, salga de mi oficina. No, ya, o llamo a la policía. Esa noche en la casa de Nicolás y Ashley. ¿Otra vez tú acá haciendo nada? Yo siempre tengo que lavar los trastes. Tú nunca puedes hacer nada en esta casa. Pero respóndale si para eso sirve, solo para lavar platos. Respóndale siempre. ¿Siempre yo? ¿Acaso usted qué cree? Que yo me la paso virtiéndome allá en el trabajo para traer dinero. No, 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 usted se equivoca porque usted solo acá limpia y además tengo mejor esta casa que usted. Ja, yo sé, yo no sé en qué momento me fui a casar con una persona como usted. No sé. ¡Cállate! ¡No me pegue! ¡No me pegue! Es un estupido. ¿Qué sucede ahí? ¡Haga lo que quiera! ¡Ashley! ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Qué es lo que ha pasado acá? A ella la dispararon. ¡Ay, no, 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 no! Con las manos, con las manos. ¡Ay! ¡Se nos ha ido! ¡Se nos ha ido! ¡Se nos ha ido! Nicolás, 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 ¿cómo te has dejado influenciar por el ángel de la muerte? ¿Que no amabas a tu esposa? ¿Dónde está el amor que le dijiste a tu esposa? ¿Dónde quedó todo eso? Pero, ¿sabes? Aún veo amor en sus corazones. Es por eso que la oscuridad se ha ido. Pero tú, Azrael. ¿Qué quieres, chispita? Aún tengo fe en ellos. Pero yo no. Yo ya logré mi cometido. Tal vez no pude llevarme su alma, que era tan pura y la que deseaba. Pero logré separarlos, que ya no se amaran y que no estuvieran en los propósitos de Dios. Dios, te erradico de aquí, Azrael. ¡Largo de aquí! ¡No! ¡La estamos recuperando! ¡La estamos recuperando! ¡Tú! ¡Tú! ¡Tú tienes signos vitales, doctor! ¡Está volviendo! ¿Saben? En este mundo está lleno de pecados y de demonios que controlan sus vidas. Así como la vida de esta pareja, de Nicolás y de Ashley. Pero yo los invito a que ustedes tomen la decisión. La decisión se llama Dios. Está lleno de oportunidades, así como se la dio a ellos dos. Tomen la decisión ustedes ahora. No pierden nada. Muchísimas gracias. ¡Joder de la mano! Bueno, como ustedes pueden ver, ese gran talento está desde nuestros pequeñitos hasta nuestros estudiantes de grado 11. Este grupo está conformado por niños de primaria y de los diferentes grados de bachillerato. Vamos a darles un fuerte aplauso. Bueno, ¿y cuántos aman a Colombia? ¡Uy! Tenemos aquí de todos los países menos colombianos. ¿Cuántos aman a esta hermosa patria de Colombia? ¡Uy! Ah, bueno, ahora sí se llenó este lugar de colombianos. ¿Y cuántos pertenecen a la ciudadanía de Cristo? ¡Amén! Bueno, por lo menos más. Pues les tenemos un hermoso exponente de nuestra música colombiana con un grupo muy hermoso de jóvenes dirigidos por su maestra de grado sexto. Con nosotros, la profesora Joyce y sus encantadoras niñas en una hermosa canción, Colombia, tierra querida. ¡Un fuerte aplauso para ellas! ¡Aplausos! 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 Gracias. Bueno, buenas tardes papitos, les agradezco mucho su presencia en este lugar, de verdad que es un agrado para mí y para mi curso mostrarles este, como este pedacito de algo que hemos hecho, ya lo habíamos presentado alguna oportunidad y queríamos que ustedes lo conocieran. Esta es una canción que representa a nuestro país, no sé si obviamente la deben conocer, la canción dice Colombia, tierra querida, himno de fe y alegría, ¿no se la saben? Entonces acompáñenme, ¿cómo es? Colombia, tierra querida, himno de fe y alegría, cantemos, cantemos todos, himno de paz y alegría, si la conocen, ¿no? Entonces pues aquí estamos las niñas de sexto y yo para mostrarles un pedacito de eso que es Colombia. Colombia, tierra querida, himno de fe y alegría, cantemos, cantemos todos, himno de paz y alegría. Vivemos, siempre vivemos, a nuestra patria querida, tu suelo es una oración y es un canto de la vida, tu suelo es una oración y es un canto de la vida. Cantando, cantando yo viviré, Colombia, tierra querida. 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 Colombia, te hiciste grande, con el furor de tu gloria, la América toda canta la floración de tu historia. Vivemos, siempre vivemos, a nuestra patria querida Tu suelo es una oración y es un canto de la vida Tu suelo es una oración y es un canto de la vida Cantando, cantando yo viviré, Colombia, tierra querida Cantando, cantando yo viviré, Colombia, tierra querida Cantando, cantando, cantando Bueno, la pregunta del año Como dicen por ahí los jurados ¿Hay o no hay talento? No, pastor, venga despida esto y nos vamos porque no hay talento ¿Hay o no hay talento? Bueno, claro que lo hay, un fuerte aplauso a ese hermoso grupo Bueno y nos vamos paseando por los diferentes grados de nuestra institución Ya tuvimos un buen grupo de estudiantes Desde gradito primaria hasta bachillerato Vamos a hacer esto y retomamos a nuestra infancia Y vamos a ver cómo nuestros niños de primaria también tienen un hermoso talento dado por el Señor Vamos a recibir al grupo de primaria en cabeza de la maestra Marjorie Para una hermosa presentación ¿Y saben qué les digo? Estamos de guerra Estamos de guerra porque ahí vienen los soldados de Cristo Padres de familia, asistentes, muy buenas tardes a todos El Señor les bendiga, para nosotros es un gusto que nos estén acompañando en esta tarde Bueno, en este día que ha sido un día de compartir, de estar en familia De eso se ha tratado el día de hoy Y bueno, ya vimos algunas presentaciones maravillosas Y ahora tenemos el privilegio de ver a nuestros niños Acá tenemos un grupo de tercero a quinto Que estamos haciendo esto con todo el amor para ustedes Pero primeramente para el dueño y señor de esta casa El Señor Jesucristo Amén Así que vamos a ver a estos soldados de Cristo Así que quiero que los reciban con un fuerte aplauso ¡Gracias! 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 Soy soldado de Padre Medio Soy soldado de su Santo Espíritu Soy soldado de voz y propena Aleluya, soldado de guerra Soy un soldado Amén Soldado de Cristo Amén Muy bien armado Amén Y protegido Amén Traigo mi espada Amén De doble filo Amén Pues su palabra Amén Llevo con mano Y soy un soldado Soy soldado del Padre y del Hijo Soy soldado de su Santo Espíritu Soy soldado de voz y trompeta Aleluya, soldado de guerra Soy un soldado Amén Lucho en ciudades Amén Contra tinieblas Amén Y potestades Amén Soy un soldado Amén De testimonio Amén Hoyos, serpientes Amén Y alto demonio Soy el nombre de Cristo Soy soldado del Padre Medio Soy un soldado Soy soldado de su Santo Espíritu Y tú eres soldado Soy soldado de voz y trompeta Aleluya, soldado de guerra Soy soldado del Padre Medio Soy soldado del Padre Medio Soy soldado de su Santo Espíritu Y tú eres soldado de su Santo Espíritu Soy soldado de su Santo Espíritu Soy soldado de guerra Soy soldado, muy bien armado, soy soldado y protegido, soy soldado de su santo spirit. Otra vez, soy soldado, traigo mi espalda, soy soldado de doble filo, soy soldado del barcelino. Pero te digo que yo, soy soldado, sus palabras, soy soldado, traigo contigo, soy soldado de su santo spirit. Coge bien tu espalda, la victoria es nuestra, da un grito de guerra, un grito de guerra, coge bien tu espalda, la victoria es nuestra, da un grito de guerra, un grito de guerra, soy soldado. Soy soldado del barcelino, soy soldado de su santo spirit. Y protegido, soy soldado de voz y trompeta, aleluya, soldado de guerra, soy soldado del barcelino, soy soldado de su santo spirit. Y tu eres soldado, soy soldado de voz y trompeta, aleluya, soldado de guerra. Soy soldado del barcelino, soy soldado del barcelino, soy soldado del barcelino. Profe, les cuento que perdieron el tiempo Porque ese número no les gustó a los papitos Uy, veo que sí Bueno, papitos ¿Están aburridos? ¿Se quieren ir ya? Pues a nosotros Ay, sí, váyanse porque es que Nos quedarían los premios para todos nosotros Entonces ya se pueden ir Les quiero comentar que más adelante Viene una hermosa sorpresa Usted que tiene su bonito ahí Mírelo ahí, su bono No lo haya votado porque en el bono hay un número Que puede ser el número ganador De unos fantásticos premios Que tenemos para cada uno de ustedes ¿Quién se los quiere llevar? Bueno, menos mal que no hay sino como dos Y solo dos los quieren Entonces a cada uno le daremos uno Bueno, y resulta que ese hermoso talento de nuestros muchachos No solo es parte de lo que es la actuación, la danza Sino que también tenemos un hermoso grupo de chicos A los que la música les apasiona Y son intérpretes de instrumentos musicales Y también cantantes Como ustedes lo saben La música requiere un poquitico de paciencia Porque hay que cuadrar instrumentos Hay que traer al profesor Que es el encargado de este hermoso grupo Que nos lo presente De muchos chicos Bueno, motivémoslos ¿Quién quiere motivar a los músicos? Bueno, menos mal que el profesor trajo a la novia Que fue la única que gritó ¿Quién quiere motivar a los músicos? Bueno, yo me hago un leito Porque ellos van a conectar A desconectar ¿Quién quiere motivar a los músicos? Bueno, yo me hago un leito A desconectar Vamos a pedirle el favor a algunos padres que tienen niños muy pequeñitos, que es posible alzarlos para que algunos papitos que están de pie puedan estar cómodos como ustedes. A los papitos que están de pie les informamos que hay puesticos para que se ubiquen y puedan estar cómodos en las presentaciones. Si usted tiene un puesto ahí al lado, señálele a algunos los papitos para que se ponga cómodo. Gracias. 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 Bueno, buenas tardes, padres de familia, estudiantes. Yo quisiera, pues antes de empezar, antes de que los muchachos empezaran, mostrarles el grupo de música del colegio. Y bueno, como ustedes pueden darse cuenta, tenemos desde tercero hasta once, y estás cancionando...